muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch bienvenido a mi canal vamos a empezar hoy con un poquito con un poquito de salseo bastante bastante fuerte y bastante interesante como ya podéis ver en la imagen del lateral del lateral se han filtrado hoy millones de imágenes sobre el nuevo logo supuesto logo de overwatch 2 yo ya estoy creyendo que el logo como tal es real pero esta imagen que os tengo al lado no sólo es que sea real es que ya ha salido antes como si fuera tracer no se sabía si era fake pero la persona que está dando toda esta información que con anterioridad o que el año pasado mejor dicho ya desveló en una semana antes de que iba a salir ashe o ash como lo queráis llamar acaba de publicar hace relativamente nada hace media hora está bien en realidad está sucediendo y esta foto que tenéis aquí al lado y lo único y no sólo dice eso vale dice que espn ha comentado no sólo que se confirma que va a salir overwatch 2 sino también que va a existir un nuevo personaje que ya os pondré por aquí imágenes que van a dejar un poco loco un nuevo mapa que se llama toronto y un modo pv y para cuatro jugadores vale la imagen una de las imágenes principales en la que tengo puesta aquí al lado vale pero no sólo eso en imágenes que voy a ir dejando ahora vale os voy a ir super poniendo encima de mí se ve pues imágenes de supuestos talentos o supuestas habilidades con que se van ganando con diferentes niveles vale se ve el tracer en la cual va subiendo de nivel y se puede ir adjudicando o asignando diferente tiene diferentes habilidades que poder equiparle hasta que no consigas x niveles no podrás habilitar esas habilidades vale ahora también tenemos otra imagen yo no soy mucho de lore vale el lore bueno varias cosas primero toniki ha hecho un vídeo explicando esto las informaciones anteriores vale este vídeo esta esta pequeña información no está en el canal de toniki pero dejaré en la descripción el canal de toniki que ha hecho un vídeo con un poco más de información que mi vídeo y algunas cosas que se han dado cuenta ya la gente porque es un poco fake vale también voy a dejar por aquí una imagen en la que parece parece que overwatch se reagrupa de nuevo vale más o menos conozco un poco lore no lo conozco pues a lo mejor como jinsei vale que también os deja el canal por aquí que ella es lore de loco y bueno parece que lucio se une a overwatch y en la imagen podemos ver que todos tienen ropa nueva y todos tienen como unos ciertos look vale tiene uno en luz diferente aparece un reyhan con la barba larga con coleta en fin cosas muy diferentes y muy salseantes muy nuevas y también tenemos una imagen en la que aparece internal use only vale que aparece de espaldas la que aparece de espaldas en la foto o en la imagen que os he puesto anteriormente es sojour vale un primer plano de aquí el primer plano vale para que podáis verla un poco parece que esto que esto va siendo ya más real y que parece que ya las informaciones van a ser bastante ciertas vale y bueno y por supuesto aquí el lucio con el nuevo lucio que os voy a dejar una imagen que es brutal pero no sólo eso quiero ir quiero volver de nuevo a lo que comenta a lo que comenta a lo que comenta metro vale bueno si veis muchos cortes en este vídeo es porque precisamente ahora precisamente ahora se está se está llevando ahí una batalla de salseo vale que os dejaré el tuit de la persona de la persona en concreto vale pues que está explicando lo está explicando las diferentes evoluciones que están que se están o la información que le está recabando que le están llegando vale porque por ejemplo dijo dijo hace hace un tiempo atrás ok ok escuchadme de acuerdo con la información adicional es muy probable que lo que él comentó hace unos días en directo sea cierto overwatch es decir overwatch el overwatch que conocemos overwatch 1 podría estar siendo desechados y todos pasaríamos a overwatch 2 esto es bastante bastante jodido ya que mucha gente ha invertido mucho como por ejemplo yo en caja o incluso en echarle ciertas horas vale no sólo eso acaba de poner hace cinco minutos overwatch será free to play de ahora en adelante complicado compañero es decir nos quiere decir que overwatch va a pasar a ser free to play para tener que comprar un un overwatch 2 nuevo y para toda la gente que hemos comprado porque pasa esto para toda la gente por ejemplo que hemos comprado en nintendo suite overwatch hace una semana no 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 tiene mucho sentido la verdad está está tiene sentido la información pero pero la gente se echaría encima a blizzard vale así que realmente estoy muy expectante por verte todo lo que va a suceder parece que todo va a ser real parece que overwatch 2 es real que overwatch 2 va a salir definitivamente pues no va a salir sino que nos lo van a presentar el viernes y bueno me gustaría deciros varias cosas primero voy a estar voy a estar en directo el mismo día de la gala inaugural vale sea la hora que sea voy a estar en directo vamos a ver vamos a reaccionar juntos vale es decir os espero aquí en mi canal de mi canal de youtube para que veamos pues para que veamos la gala completa la gala juntos y nos tiremos de los peros si hace falta y bueno espero que haberos puesto la mayor información posible la información más completa voy a actualizar de nuevo por subir algún tipo de información de información relevante vale que parece que no ha puesto nada más lo último que ha puesto ha sido para las personas que preguntan por qué no simplemente actualizar overwatch 1 para siempre piénselo el nuevo juego traerá muchos jugadores nuevos muchas personas abandonaron overwatch 1 como juego efectivamente simplemente tiene sentido vale lo que quieren es traer de nuevo a gente que dejamos overwatch o que dejaron overwatch y bueno ya os digo no quiero no quiero hippear mucho más cualquier cosa espero que os haya gustado de todas formas ya os he dejado con anterioridad os voy a dejar en la descripción del canal de toniki que también ha dado mucha información y os voy a dejar el canal de jensei por si queréis un poquito de lore no solo eso os voy a dejar los tweets de metro los voy a dejar los tweets del señor compae que también es una persona de overwatch que da mucha información respecto a overwatch casi al minuto vale y yo hay muchas veces que no hago vídeo porque creo que la información del vídeo serían 2 o 3 minutos seguidme en twitter vale el twitter es igual que mi canal que mi nombre de aquí abajo es cephalox me seguís y hay muchas veces comparte información comento cosas que no digo en vídeo porque serían vídeo corto de 2 minutos y no quiero hacer un vídeo absurdo de 2 minutos dando cierta información así que bueno muchísimas gracias a todos espero que os guste nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros dadle a like compartir y no os olvidéis que el día 1 tenemos una cita para reventar la bizcon 2019 adiós chau